Magariños, bueno, llegó el momento, llegó la hora finalmente de la inauguración, la habilitación de la Fiesta 40, ¿no? Sí, sí, la verdad que este momento es trascendente para la empresa que la construye, para los entes en que hemos estado participando tanto en la ejecución de la obra como en la administración, pero fundamentalmente para la comunidad. Es una obra que tiene impacto para todos los sanjuaninos, para los argentinos, porque esta es una ruta nacional y es transitada por todos los usuarios del país y en el ámbito internacional también tiene impacto. Esta es una ruta que vincula con la ruta 150 o con Mendoza, con todas las provincias aledañas, así es que hacía falta y para hoy diríamos que estamos orgullosos de que este día se pueda habilitar. Unos 25.000 vehículos transitan diariamente aproximadamente, ¿no? Así es, así es. Yo creo que va a aumentar en el sentido de que va a tener una característica de seguridad, de confort y de agilidad que va a traer más tránsito, que hoy circula por otras arterias y que una vez que empiecen a conocerla, la van a elegir como preferida. Así que ese número seguramente se va a haber incrementado. Ingeniero, finalmente, ¿cuándo se inaugura el puente de Pernal? El puente de Pernal está previsto inaugurarlo el 12. La próxima semana ya está dentro de la agenda del señor gobernador y está confirmado de que ese día se va a inaugurar. Lo hemos terminado esta semana, estamos haciendo los últimos detalles de estética, señalización horizontal, vertical, iluminación, señalización turística. Así es que ya está, ya está en condiciones. ¿Y el de Chimbas que une San Martín y Agaco? El de Chimbas también está terminándose esta semana. La semana próxima lo pintaremos, pintaremos la señalización y ya lo hemos puesto a disposición de la agenda del gobernador para que la gente... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!